Una supuesta crisis dentro del Partido Liberal podría estar quedando expuesta, esto debido a que el tema de la elección del Procurador y Subprocurador General de la República ha generado opiniones encontradas, ya que desde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se ha emitido una orden para no apoyar un supuesto co-gobierno al querer nombrar a un miembro de ese partido en uno de estos puestos. Como partido tomamos una decisión en reunión del Central Ejecutivo y yo platiqué con algunos alcaldes, con otros líderes del partido también, en función de que no era conveniente para los intereses del partido formar parte de la Subprocuraduría General del Estado en este caso, no así en otros temas torales del país. Este año corresponde la elección del nuevo fiscal general y obviamente ahí el partido tendrá una posición beligerante y activa en ese sentido porque es del Estado, representa al pueblo. En este caso el Procurador solo representa al gobierno, representa al presidente de la República. Ante esto, una parte de la bancada del Partido Liberal ha tomado esto como una orden por parte del Central Ejecutivo y han dicho que no apoyarán la elección del Procurador General, pero no por las órdenes de este ente político, sino por independencia de los diputados. A los miembros de ese instituto del Central Ejecutivo del Partido Liberal a que se respeten los estados estatutos en cuanto a las potestades definidas a la bancada de diputados, respetando la diversidad de criterios. Igualmente establezcan los mecanismos de consulta a autoridades departamentales y locales haciendo evidencia de una voluntad de democracia participativa. Exigir de parte de la bancada de diputados a la Autoridad Central Ejecutivo respeto hacia los diputados. Por otra parte, el diputado y expresidente del Partido Liberal, Mauricio Villeda, desmiente que se encuentre dividida la bancada dentro del Congreso, ya que al menos 12 diputados no comparten la posición del jefe de bancada y sobre todo quieren evitar especulaciones de una pre-campaña para elegir las autoridades de esta institución. Lo que hay que hacer ahorita es constituir la bancada. Yo se lo sugerí muy respetuosamente a él. Le dije, ingeniero, llame al secretario general. Así como en este Congreso al principio se constituyó una junta directiva provisional y quien lo hizo no fue un diputado, sino que fue el ministro de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos, etc. Igual, nuestros estatutos dicen que la bancada se constituye por el partido y en este caso le corresponde al secretario general. Únicamente tiene que venir el secretario general con la asistencia y con la convocatoria de todos los diputados. Que no ha ocurrido así. Constituir la bancada, dejarnos y ya entonces nosotros elegiremos el presidente, el vicepresidente y el secretario de la bancada. En los próximos días se podría estar conociendo los nombres para conformar este ente estatal, pero de antemano se prevé que no se cuente con el apoyo de los liberales. En Notify le invitamos a fomentar una cultura de paz en Cámara. Moisés de León les informó Marco Calix.